La doctora María del Génesis Méndez, quien es médico nutrióloga con una especialidad en obesología y en pérdida de peso. Ya hemos tratado el tema de nutrición en niños, sin embargo hoy estaremos hablando con la doctora Méndez en esa nutrición en los padres, porque recordar que si bien madre paso a paso es para hacer mejores padres, no podemos olvidar de que para que esos padres puedan tener la energía y la fuerza suficiente para compartir con sus bebés, deben llevar un estilo de vida que les permita este tipo de evento. Doctora Méndez, muchas gracias por estar con nosotros y puedes desbloquear su micrófono, un placer tenerla con nosotros. Hola, hola, gracias por la invitación, la verdad. No, todo un placer. Doctora Méndez, vamos a entrar en materia y la primera pregunta tiene que ser qué es lo que le pasa a la gente, que hay dos épocas del año en el cual la gente se pone a dieta siempre. La primera es Semana Santa y la otra es Navidad. Independientemente de que muchas personas dicen que la dieta la comienza en enero, siempre las personas tienden a preocuparse en estas fechas con saber en qué comen, qué no comen y realmente qué es lo que pasa, por qué razón en estos momentos las personas se preocupan tanto por su alimentación. Lo que pasa es que la gente ya está acostumbrada, y voy a hablar del dominicano porque aquí es que estamos, la gente está acostumbrada y ya está mentalizada de que en diciembre como que se tiene que tirar la casa por la ventana y cuando llega el mes de diciembre es como que hay un switch mental, que cualquier cosa que estamos haciendo la soltamos y es como una mentalidad de retorno en enero y obviamente la alimentación y la actividad física no son la excepción, es como si el cerebro nos manda un mensaje de apaga y vámonos y ya, vamos a darle rienda suelta a todo lo que yo quiera comer, pero la gente sabe que eso es lo que hace y como sabe que eso es lo que hace, en su mente quieren engañarse y de verdad creer que están vigilando lo que comen, pero mentira. Entonces, mis recomendaciones en este tiempo, de verdad, porque es precisamente en este momento donde la gente en diciembre se va de boca, come muchísimo, se come el mismo patelito, el mismo serbio, el mismo arroz de todos los años, que se lo puede comer en cualquier día del año de la misma manera, pero entonces en enero, porque el problema no es diciembre, el problema es en enero, doctor, porque en ese momento donde la gente empieza a tomar decisiones desde la desesperación, desde el descontento con la imagen física, desde la culpa y quieren hacer dietas extremas, ayunos sin vigilancia profesional, quieren hacer un dicto de jugo por una semana, y al final este camino te lleva metabólicamente hablando, o sea, el funcionamiento de tu cuerpo, en vez de lograr lo que tú quieres, lo que haces es que se altera, entonces es eso, o sea, tenemos esa mentalidad de que diciembre como que, como que aquí vuelves a loco, y mi recomendación es que se mantenga el balance, que se mantenga el balance dentro de todos los escenarios posibles, y por ejemplo, dentro de lo posible, comiendo absolutamente de todo, que traten de evitar los pesos, por ejemplo, si yo sé que yo voy a comer en la noche, tengo una actividad en la noche, o quizás al mediodía, y voy a comer, pues entonces en las otras comidas, lo ideal es que yo mantenga una alimentación más ligera, no que me la pase el día entero comiendo en excesos, es decir, si yo voy a llegar en la noche a una actividad, entonces tenemos la mala maña, el dominicano, de bueno, yo en la noche tengo una actividad, tengo un hombre ahora, pero déjame esperar ahorita, y se llega esa actividad social con un hambre, que uno quiere llenar el plato 23 veces, eso lo contraindico completamente, todo lo contrario. Eso era una pregunta que le iba a hacer, doctora, realmente, aquí las personas lo que dicen es, no voy a comer en estos días, porque mañana o pasado mañana, vamos a ir a casa de la tía, o la casa de la abuela, cosa que yo en este momento entiendo que si usted no está seguro, si está negativo a coronavirus, quédese en su casa, y simplemente pase de lejito y salude, y mande un plato de comida, porque realmente sabemos que el coronavirus está presente, entonces, ¿es saludable hacer ese tipo de actividad, doctora del Génesis? ¿Es adecuado que yo, por ejemplo, si tengo una cena a las 6 de la tarde, quieren justamente no comer, no desayunar, por la suerte? No, en ese caso no es lo recomendable, y me voy a ir al extremo, con esa práctica, porque si lo hacen el dominicano, la persona que acostumbra hacer eso, usualmente puede ser que tenga problemas gástricos a nivel digestivo, o sea, puede ser que sufra de gastritis, de alguna indigestión y demás, lo recomendable en esos casos, es que se coma algo ligero, previo a, si yo sé que yo tengo hambre, yo tengo demasiadas horas, y yo sé que quizá en una hora voy a llegar a un sitio, oye, me voy a comerse a la mitad de una fruta, un chingo yogur, un pejito de una galletica, hasta un chingo fruto seco, un almendrito, un chingo maní, algo, para no llegar con esa hambre insaciable a la próxima a la cena, ¿por qué? Porque cuando llegas a ese momento, uno, te vas a servir con los ojos, y muchas veces te dejamos muchísima comida en el plato, y queremos servirnos muchísimas veces, y el plato lo agarrotamos, sin necesidad, y siempre le digo, Señor, Dios mediante una Navidad en el 2021, no hay que comerse todo este año, porque es lo mismo de todos los años, entonces, ya cuando te vas a servir, pues entonces elige evitar las salsas y aderezos muy condimentados, si hay opciones de carnes, por ejemplo, a la parrilla, o al vapor, en vez de frita, pues entonces elige eso, si te vas a servir dos cucharones de arroz, primero sirve te uno, y luego de que te vacíes el plato, y te quedes con hambre, si te quedas con hambre, vuelves y repites, pero a veces queremos comer tanto, porque el plato lo llenamos, que ni se ve lo que tiene, y al final dejamos la mitad de la comida, entonces, uno, eso es desagradable, eso es un exceso, eso es un indicio de descontrol, que a mí me controla ni siquiera en la forma en que yo me ciro las porciones en mi plato, entonces eso lo podemos vigilar, fíjate, repasando, uno, picar algo liguito para, algo ligero, para no llegar con tanto, uno, si estoy en la cena, en la actividad que tenga, servirme por porciones, limitar las frituras, y evitar un poquito, si se puede, los aderezos y las salsas muy condimentadas, otra opción, si yo sé que, bueno, dije también que si tengo actividad planificada, por ejemplo, no pasarme el día entero comiendo de exceso en exceso, o sea, me la mantengo ligera durante el día, porque si sé que en la noche voy a comer un poco más de lo normal, pues entonces yo compenso un poquito, sin embargo, en estos días, la comida tiene que ser una empanada con qué cosa, un compartir en la oficina, al mediodía veo tal cosa y como yo no sé qué excesivo, y bebo refresco, y me tomo una cosita, pero en la cena entonces yo me mato, y el día entero se la pasa de exceso en exceso, y yo digo, pero por qué, eso no es necesario, entonces ya en la actividad, mi recomendación, no se beban las calorías, cómansela, la gente a veces dice, no, pero yo me como, yo como muy bien, hago ejercicio, y yo no sé por qué yo no logro los resultados que yo quiero, y muchas veces en la consulta me pasa mucho eso, que le pregunto, ¿cómo es tu vida social? ¿Cuántos tragos sociales tú te bebes? Porque todo el mundo dice, no, un traquito social, tú sabes, está bien, no hay problema, te lo puedes tomar, no te voy a decir que no te lo tomes. Dígame, doctora. Doctora Méndez, algo interesante, creo que usted acaba de caer en un tema un poquitito sensible para el dominicano y la dominicana, y es justamente la ingesta de alcohol. Entonces, muchas personas entienden que los alcoholes, el único alcohol que engorda para el dominicano es la cerveza. Cuando uno pregunta, todo el mundo dice, una ratita de cervecero, eso es lo que menciona todo el mundo. Sin embargo, todos los alcoholes, hay que mencionar que tienen calorías. Agradecemos la presencia de Nasira Santana, que ya habíamos mencionado, que me llevaba tres cursos en bachillerato. Entonces, como estábamos diciendo anteriormente, doctora Méndez, usted pudiera hablar un poco sobre el valor calórico del alcohol, ya que muchas personas en estos días entienden que quizás lo único que está engordando es la cerveza, cuando no es la realidad. ¿Pudiera, por favor, hablarnos? Porque la gente ahora está consumiendo vodka, vino blanco, porque entienden que como son blancos, son calorías. Entonces, por favor, doctora María del Génesis, ¿pudiera, por favor, hablarnos de qué tantas calorías confiere el alcohol dentro de la dieta? Sí, mira, comenzando por el punto número uno. La cantidad de calorías por gramos que me ofrece el alcohol son las mismas que la grasa. Por ejemplo, un gramo de grasa me da mis nueve calorías, y eso mismo me da un gramo de alcohol. Lo mismo, y el proceso final en el cuerpo es como si fuera grasa, o sea, el aporte de energía que me da es ese, pero son calorías vacías, porque a diferencia de la grasa, la grasa me sustenta, y yo me estoy alimentando y me siento satisfecho, el alcohol no me va a llenar jamás en la vida. Entonces, comenzando por ahí, es un viaje de calorías vacías que me estoy bebiendo. La gente cree que solamente es la cerveza. Dentro de las bebidas, ¿qué más calorías tienen? En 100 ml, o sea, en 100 ml, están el ron, el whisky y el vodka. Principalmente son esas tres, que al dominicano también le encantan. Entonces, en esos casos, encima de que son calóricas, las combinamos con un refresquito, que es un jugo, entonces le estoy agregando encima calorías de más. O me gustan los cocteles dulces y preparados. O las bebidas azucaradas y... Estoy hablando aquí con la doctora Méndez, quien acaba de señalar algo. No es solamente la cerveza que engorda. La doctora María del Génesis acaba de mencionar, María del Génesis Méndez acaba de mencionar, de que en valor calórico, el ron, el whisky y el vodka, por cantidad, tienen una cantidad de calorías importante. Doctora Méndez, ¿no será que las personas asocian que con la cerveza uno se siente y se toma, por ejemplo, 10, 12 pequeñas, cuando estás medio agustido, tú se sientes mal del estómago? Y, pero también esas personas consumen una cantidad de whisky un poco menor, una cantidad de vodka menor. Pero la pregunta es, ¿se pueden comparar esas calorías, entonces, del whisky, del ron y del vino, por ejemplo, que con las de la cerveza, por favor? Lo que pasa es que la gente, en este escenario, partiendo de la pregunta, toma ron, whisky y vodka en menor cantidad por el valor de alcohol que me ofrece, que es menor que la cerveza. Entonces, con la cerveza... Es mayor, que es mayor. Es mayor la cantidad de alcohol del ron. Sí, 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 perdón, 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 exactamente. La cantidad de alcohol que me aportan esas bebidas es mayor que la cerveza y por eso yo voy a tomar un poquito menos, porque me da maduro. Entonces, yo la controlo un poquito más, pero con la cerveza, como usted bien dice, yo me bebo 12 pequeñas y yo estoy bien, pero hay un viaje de calorías. Pero menos alcohol, o sea, tú te sientes como más tranquilo, porque no es un alión que te da de golpe. Y tú también te da ganadía el baño, tú orinas mucho y demás, algo que muchas veces no pasa igual. Obviamente por el contenido, no voy a entrar ahí, pero por el contenido, el ron, el whisky y el vodka no tienen el mismo efecto que la cerveza, en ese sentido. Entonces, ahí es que muchas veces nos perdemos, que no, espérate, ponerme un vasito a la roca, quizá con un poquito de cebeno y un trocito de limón, pero en ese vasito, en esa cantidad poca, me está ofreciendo más calorías que quizás en una botella de cerveza. Eso es lo que pasa. Pero, entonces ahí juegan tanto las calorías como el contenido de alcohol de la bebida. Y también, o sea, las cantidades, o sea, hay que comparar esos dos elementos principales. Y ahí es que la gente se pierde. Y que no, pero es que yo me bebo nomás un par de traguitos. Sí, pero ¿cuántos traguitos a la semana? Y entonces ahora tenemos la costumbre de las peñas. Y yo tengo un paciente que siempre me da risa, y lo siento siempre. Y yo solo digo yo, mira, tú eres factor mío, elementos de conversación a mis entrevistas. Él tiene como cuatro peñas a la semana, martes, jueves, sábado y domingo. Y yo, ¿y cuántas bebidas tú te tomas en cada peña? Se anda vivo. Entonces, él un día se toma cuatro o cinco copas de vino, el otro día cuatro o cinco copas de vino, y en el fin de semana, entonces, bebo una cuanta cerveza. Y yo un día, relajando con él, yo ven, dime más o menos qué bebida tú tomas. Y sacamos. Y el aporte calórico, encima de lo que come, yo le digo, oye, no hay forma de tú llegar al objetivo físico que tú tienes, porque es que tú te estás excediendo con la bebida alcohólica, y las calorías excesivas vacías que tú estás aportándote son demasiadas. El resultado que tú quieras nunca lo vas a lograr. Y el problema es que cuando nos, por ejemplo, en las bebidas que son muy dulces, que el alcohol casi no se siente, y por ejemplo, el mismo ponche. Ese ponche que en Navidad nunca falta. Es riquísimo. Pero como es dulce, y tiene como una textura bien suave, a uno se le va la mano y se quiere beber como diez vasitos de ponche. ¡Ay, da un chima! Marcate, ¿a ti te gusta el ponche? Yo no sé si la gente sabe de qué está hecho el ponche, pero el ponche tiene una preparación sumamente calórica, tiene un viaje de ingredientes, que si leche, que si esto, que lo otro, y todo eso en un vasito está concentrado, que si el azúcar, que se le echa muchísimo azúcar también, y la gente se va como, cree que como es alcohol, lo engorda, pero engorda. Y o sea, te aporta muchas calorías vacías. No, no, no. El ponche no engorda, engorda uno. Uno. Señora Fantano, usted sabe que, espérese, espérese, usted sabe que escuchando a la doctora Méndez, yo creo que la van a declarar persona no grata cuando salga de este programa. Sí. Hablando de eso. Ayer yo dije, prepárense, y nadie que se me mande. Dije, no, 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 mi jefe me está llamando ahora, espérate, déjame dejar el programa. Yo lo dije ayer, esto es para que ustedes se tengan que chupar este programa, porque lo vamos a maquiar a todo el vivo. Es que así va el cáncer, es que, ah, no, que es diciembre. Diciembre, todas esas calorías que está diciendo la doctora llegan hasta abril. Entonces la gente se vuelve loca el año que viene. No, es que tengo que rebajar por el traje baño ese. Ah, no, espérese. Y en ese escenario, y en ese escenario, Nasira, lo comenté antes de usted entrar, entonces se toman decisiones desde la desesperación, desde el descontento con mi apariencia física, desde la culpa, porque entonces tú dices, ay, Dios, me pasé, pero entonces, y yo trabajo mucho esa parte mental en mi consulta, de conversar con el paciente. A mí no me gusta que el paciente tome decisiones para entrar en el traje de baño. Yo quiero que tú tomes la decisión de cuidarte, porque tú aprendiste a cuidarte, porque tú quieres valorar tu cuerpo y te quieres sentir mejor a largo plazo, y obviamente vete en el epejo y sentirte una mamazota. Eso está fabuloso. Pero que la razón no sea que tú estás descontento, o sea, que tú no te sientes bien contigo. Que sea porque de verdad tú te estás valorando y tú dices, bueno, yo me voy a cuidar, yo me merezco como ofrecerle lo mejor a mi cuerpo. Y siempre le digo a la gente... Este sexismo, espérate, este sexismo, dice que una mamazota, ¿ah? Y los hombres, por eso es que yo estoy aquí, Y un papacito también. Y un papacito. No, no, ningún mamacito. Un papacito porque los hombres también. ¿Tú sabes, María del Génesis, que algo que llama mucho la atención es que es muy diferente la actitud de los hombres y las mujeres frente a las fiestas navideñas. Realmente, el hombre tiende a participar más de las partes de la ingesta de alcohol y las fiestas comiendo que las damas en estos días. Desde el punto de vista del sexo, ¿aporta, brinda esto mayor problema por el hecho de ser hombre que de ser mujer? No me de estadística, no me de estadística que siempre nos cae en nosotros. Pero la pregunta es, a nosotros a las mujeres. ¿Existe algún tipo de riesgo por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer cuando uno tiene esas ganancias de peso importantes? Lo que pasa, lo que pasa, no, yo no voy a la estadística, tranquila. Lo que pasa es que, ¿cómo te explico? A nivel metabólico, o sea, hablando del efecto del sobrepeso y de esa carga que nos aporta, el cuerpo del hombre y la mujer tiene una composición corporal distinta y la actitud del cuerpo es diferente en cada uno frente a la pérdida de peso. Por ejemplo, en el caso de la mujer, no, y voy a la composición de la mujer, en el caso de la mujer, la mujer reserva más grasa a nivel de muslos, a nivel de glúteos y una parte quizás a nivel abdominal. Eso varía mucho dependiendo de la composición de la persona. En el hombre, ¿qué pasa? La mayoría de la grasa se reserva a nivel tronco, o sea, a órganos abdominales. El riesgo es mayor en el caso de la reserva de grasa en el hombre porque está afectando directamente a los órganos. Es una grasa a nivel visceral y todos los órganos se ven más cargados. Imagínense un corazón, imagínense un corazón, un puño que está con un saco de grasa que como quiera tiene que bombear la sangre. En el caso de la mujer puede ser que tenga su grasa pero como la tiene ubicada en otros espacios el riesgo muchas veces es mayor en el hombre a largo plazo. No sé si me doy a entender. Claro, o sea, los hombres que están escuchando el programa, la ganancia de 15 libras de peso en una mujer es diferente a la ganancia de 15 libras de peso en usted. Usted como hombre va a tener un riesgo posiblemente mayor de presentar algún tipo de problema metabólico. El azúcar le puede subir más, la presión le puede subir más. Por eso las damas cuando pierden peso o ganan peso generalmente no tienen grandes inconvenientes a ese nivel. Sin embargo, nosotros los hombres sí tenemos un riesgo aumentado de presentar tanto problemas cardíacos como problemas metabólicos. Así que en estas fiestas navideñas si bien los hombres nos despreocupamos de eso porque entendemos que ponerse a dieta es cuestión de mujeres independientemente también de que veo que los hombres hoy nos estamos cuidando un poquitito más. Ya lo acaba de decir un experto, una persona que no solamente es nutrióloga sino que tiene una maestría en obesología y en pérdida de peso. Es así María del Génesis, ¿verdad que sí? Sí, obesología y dietoterapia. Y dietoterapia, perfecto. Entonces, doctora María del Génesis, una situación habitual en estos días es el hecho de que uno quiere tratar de contar calorías, pero generalmente se hace más fácil contar calorías cuando uno compra algo en una lata, en una caja. Lamentablemente, cuando uno va a un buffet o uno va a una fiesta navideña, lo que hay es un puerco con una manzana adentro, una pierna de pavo, lleno de moro, así mismo, óyeme, una ensalada rusa, ¿verdad? Bayonesa, con mucha bayonesa, ¿verdad? Tú sabes que no es bayonesa, sino bayonesa, exactamente, un arroz con fruta navideña, en una esquina, el moro, la famosa telera que no se puede quedar, y pasa la rusa, espera, decía, ahí está la bayonesa, pero falta, falta que aquí los dominicanos agregamos pasta, hay una lasaña también, o espagueti, Dios mío, padre. Entonces, María del Génesis, es más fácil contar calorías cuando uno lo hace con una lata, con una caja, sin embargo, cuando uno calcula el valor proteico del volteo que la gente se sirve durante las fiestas navideñas, porque no es un plato, es un volteo, la pregunta es, ¿cuál sería tu recomendación? Te lo digo porque la gente habla de una porción de arroz, pero qué carajo, una porción de arroz, me explico, como que la gente no puede adherirse a cosas como que no entiende, entonces, sabiendo que aquí nos servimos con una cucharona grande, eso de cocina, ¿cuál sería tu recomendación para tratar de controlar y cuántas calorías tú estimas que pudiera tener una persona en un plato de esos de Navidad, que se sirve de todo, porque aquí uno se sirve un chin de todo y era lo que tú decías, uno no puede ver al que está al frente de tanta comida que tiene el plato, entonces, por favor, pudieras decirnos esas calorías y cómo pudiera uno servirse de manera correcta. Claro que sí, y antes de contestar esa pregunta que se me pasó con responderle de la otra, o sea, agregarle, un beneficio que tiene el hombre y siempre lo resalto es que el hombre pierde peso mucho más rápido que la mujer, por su misma composición corporal. Yo estoy de acuerdo, a mí se me pierden las cosas. la quiero, gracias. A mí de que el tiempo ha ido pasando, se me olvida todo. No, yo te lo dije, yo te lo dije, que era nosotros que nos iba a cargar eso, yo te dije, no viene con estadística, no viene con números, pero nos dio duro, yo sabía que iba a caer con nosotros. Gracias. Yo le tengo una pregunta. Está bien, está bien. La gente también dice, porque hay un grupito, Valcácer, que dice, no, no, yo me voy a mantener firme porque estoy en mi peso ideal y no voy a caer en esa lo que era de diciembre, de ese moro, de ese cerdo. Y dice lo siguiente, yo voy a comenzar porque una picaderita, varios quesos, un jamón, varias, usted sabe, varios condimentos, unas semillas y unas por ahí, pero varios quesos, ¿verdad? Hablemos de esas, tablas, las famosas tablas, con el traguito, ¿verdad? Para entrar. Pues dice, no, no, yo me como esta tablita aquí de queso, voy picando, y así no le entro a ese muro y a toda esa cosa porque ya le tengo algo en el estómago. Pero, vaya a ver que te habla de quesos y embutidos. Mira, voy a responder ambas preguntas juntas, para ir como en orden. Recomendación que di ahorita en relación a llegar a picar antes de cenar. Si yo, yo tengo hambre antes de ir a mi actividad, antes de esa actividad que yo tengo planificada, que ya yo sé que tengo esa actividad, si yo tengo hambre antes de, yo tengo, lo ideal sería que yo pique algo ligero en mi casa antes de salir. No esperar llegar allá para entonces desbocarme con todo lo que aparezca porque entonces nosotros, hay un proceso digestivo que comienza aquí a nivel visual que por ahí es que tú comes, por ahí es que tú dices mire, eso me gusta, eso me gusta, es que sí, ok. Por ponerle un ejemplo sencillo, si uno va al supermercado con hambre, señor, uno se la pasa picando la compra entera y eso no es recomendable. Pero entonces, llevando ese ejemplo a lo actual que estamos hablando, picar algo en la casa ligera, ahorita vi el ejemplo de un yogurcito o una frutica o una, hasta una galletica, o un frutico seco, una nuecesita o un almendro, un maní, lo que sea. Que tú llegues a la actividad que tienes sin un hambre así descontrolada. Una vez estando ahí, si todavía tienes hambre, que lo ideal es que no llegue con un hambre loca, o entonces coges un plato pequeño. Siempre digo, no coge el plato más grande, coge un plato pequeño y sírvete de a poquito. Si hay opciones de queso y jamón y lo demás, la gente se empieza a servir todo lo que encuentra sin saber ni siquiera si le gusta, si no le gusta, si cual queso es, a veces... Muchos panes, muchos panes, uno rive del otro. Nunca probando, se quiere, hay un embutido muy bonito, nunca lo ha probado, lo prueben y le gusta, lo dejen en el plato, entonces, de verdad, seamos un poquito más selectivos con lo que servimos nuestro plato, porque está desagradable, usted coge una cosa, la pica y la pica y la pica... Sopeteando, en buen dominicano se dice sopeteando. Bueno, ya te dijo la palabra, entonces, en cuanto a la bebida, no voy a apuntar más porque yo ya hablé de la bebida. En relación al plato, cuando la voy... Dame cantidades, María del Génesis, dame cantidades, porque la gente se ha quedado esperando, sacó su lápiz y su macota para anotar. La doctora María del Génesis Méndez dijo que usted debe servirse tanto de arroz, tanto de carne, y además la carne, lo que te estoy diciendo, hay muchos tipos, que si llevan un jamón glaseado, que si llevan un pavo, que si hay un pollo, que si hay cerdos. Es verdad que la carne de cerdo tiene más calorías que las otras, ¿verdad? Que si tú comes mucha carne de cerdo te va para el infierno, porque cuando tú estás escuchando a la gente hablando de la carne de cerdo, de verdad que yo voy y me confieso cada vez que pasa Navidad. No, lo que pasa es es que uno, la recomendación es que opten por cortes magros, es decir, que no sean cortes altos en grasa. O que lo hagan en caja china también, un poquito menos. Suponiendo que estoy en el sitio y me voy a servir, no coja el corte que más grasa tiene, coja uno que sea un poquito más limpio. Entonces, comenzando por ahí, coja, tome la parte magra, es decir, la que usted vea que no tiene grasa, preferiblemente. Si hay, como dije ahorita, si hay opciones de preparación y hay opciones que son a la plancha o a la parrilla, váyase por ese lado. Y cuando usted se come esa, si hay frita, entonces si usted quiere, usted se come la frita, pero que la frita no sea como la primera elección. Si el plato es redondo, obviamente, imagínense que el plato vamos a dividirlo en dos mitades y esa segunda mitad en otra mitad. O sea, el plato ahora mismo tiene tres espacios. La mitad grande la vamos a llenar de vegetales, vegetales, la ensalada que haya y la otra mitad la vamos a dividir entre la carne con remolacha. Sí, de ensalada rusa, pues a Maceo Nesto María del Génesis de ensalada rusa. Eso es lo grande. Eso es lo que hacen. Es el problema. Yo no como eso. ¿Por qué no hacen ensaladas verdes, verdad, en diciembre la gente? Bueno, en todas las zonas que yo participo. Bueno, en todas las zonas. Está en Veda, la lechuga está en Veda aparentemente. Con el molotrón está en Veda. Está en Veda. María del Génesis. Los tomates, muchos tomates verdes, no hay tomates rojos en los supermercados. No hay, no hay, señores. Está en Veda también. Nacira Santana y Doctora Méndez. Discúlpenme un segundito, pero nuestro...